¿Qué es para vos fracasar? ¿Qué implica en el mundo de los negocios decir, bueno, me va mal, no tengo posibilidades, ya está, o vuelvo a empezar? ¿Quién sabe de esto? No soy yo. ¿Quién sabe de esto es Hernán Schuster? ¿Cómo va Hernán? ¿Cómo estás José? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Me acuerdo, allá lejos y hace tiempo que vos venías remándola, diciendo, si tengo una idea que es Fuck Up Nights, y yo te decía, te parece Hernán. Tanto no te equivocaste, ¿no? Y parece que no, la verdad que creció mucho, ya es poco más de un año y medio que empezamos con esto, junto a Ale Marcote, mi socia en este emprendimiento. Y la verdad que lo que buscamos es desmitificar el tema del fracaso. El fracaso es una palabra muy tabú y muy negativa, sobre todo en el mundo de los negocios, pero también en el mundo corporativo. Y bueno, a través de estos eventos formamos parte de una comunidad mundial de 246 ciudades en 77 países del mundo. Y tenemos un evento que, mes por medio, hacemos para 500 personas en el Centro Cultural San Martín, un evento gratuito, donde subimos a 4 oradores por edición, para que cuenten en 6 minutos 40, una historia de fracaso. Hernán, al principio vos la remabas instalando un concepto, porque también es como un enfoque paralelo, ¿no? Por un lado está lo que implican esas noches que después me vas a contar, y por otro, tu trabajo personal de correr, instalar. ¿Cómo fue eso? Y fue un trabajo bastante difícil. A ver, yo venía de la comodidad de la corporación, y salí de la corporación y me encontré con que no había un sueldo garantizado a fin de mes, con que ya manejaba cada vez menos mis horarios, y bueno, patié mucho, y por suerte encontré empresas que nos acompañaron, y bueno, y oradores que cada vez se animan más a contar sus historias. ¿Cuál fue el fracaso que más te llevó? Uf, hay muchísimos, la verdad, y son muy diferentes. El de Federico Abad, por ejemplo, es súper interesante. Federico fue el creador de Popcorn Time, que hizo una plataforma para ver películas, ilegalmente, de manera simple, y de repente se encontró con que el proyecto explotó y lo buscaba el FBI. Y le explotó todo en la mano y tuvo que largarlo muy rápido. También tuviste algunos otros casos, como por ejemplo, ¿cuál? El de Matías Botbol de Taringa, Matías Requia de Iguana Fix. Que también, Taringa tuvo algo similar, ¿no? Taringa tuvo un tema también con temas de piratería, exactamente. Y ahí el tema de otra de las cuestiones que me parece muy divertida es cuando vos jugás, por ejemplo, con Soldauts, y aparece ahí... Sí, Silvio Soldauts, el personaje que usamos. Vos sabés que es muy gracioso porque nos llegan comentarios de no puedo creer que venga Silvio Soldán a contar sus historias fracasas. Y digo, no, muchachos, es una figura, una licencia poética. Porque la verdad que las entradas en esta ocasión se agotaron en menos de 10 días. Ponemos a la venta, a la venta, porque es gratuito, 900 entradas y volaron. ¿Y qué es el éxito para estos emprendedores que vos sueles entrevistar y forman parte de tus encuentros? Yo creo que tanto el éxito como el fracaso para mí es un estado mental. Nosotros desde Fuck Up Nights postulamos que el fracaso no es algo fatal ni definitivo, sino que es un paso más hacia el éxito. Todas las personas súper exitosas que se suben al escenario de nuestro evento tienen algún tipo de fracaso en su carrera y hasta los tipos de negocio más importantes, Steve Jobs, Disney, Oprah, todos tienen fracasos en su haber. El tema es que las historias que se suelen contar son historias de éxito y en realidad el fracaso es mucho más común que el éxito. El 75%, el 70% de las empresas que se crean no superan los 3 años de vida y el 90% no llega a pasar los 5 años de vida. ¿Vos sabés que André Jatún, que lo vamos a tener aquí en un ratito, escribió una columna en el marco de Comunidad de Negocios donde hacía una especie de raconto de los fracasos y generó una repercusión tremenda porque la gente no está acostumbrada a leer eso. ¿Vos creés que esto va a cambiar como concepto? Eso es lo que nosotros intentamos, digamos. El éxito de nuestro ciclo es que desaparezca. Es bastante paradójico. Pero en un mundo donde todos se animen a hablar del fracaso y no sea un tema tabú, nosotros no tenemos por qué existir. ¿Y cómo se te ocurrió traer este formato? Digo, ¿por qué elegiste la FACAP Nights? Bueno, como te comentaba antes, yo salí del mundo corporativo y empecé a emprender. Y a todos los eventos que iba, escuchaba historias de gente que levantó mucha plata, que era súper exitosa. Y a mí la verdad es que me costaba muchísimo el día a día remarla y instalar mi propia agencia. Y dije, no puede ser. Y leyendo este tipo de estadísticas, dije, acá hay algo que no se está contando. Acá hay un gap que hay que llenar. Y conocí el libro del fracaso que editó FACAP Nights desde México. Y bueno, escribí para traer el movimiento acá. Y bueno, ya llevamos 11 ediciones abiertas y 6 ediciones corporativas. ¿Y qué es lo que más sufriste en tu paso del mundo corporativo? Porque gran parte de los que nos miran seguramente tienen la fantasía de decir, bueno, me voy al mundo emprendedor y al principio el teléfono no te lo atienden tanto. ¿Cómo es? Contame un poco. Sacarse de encima el Hernán Schuster D y que te atiendan el teléfono es bastante difícil. Después, el tema de los horarios. Hay mucha gente que piensa que va a salir de la corporación y emprender y que va a manejar sus tiempos y que va a trabajar menos. Trabajo muchísimo más que antes. Muchísimo. Y después, la incertidumbre del sueldo fijo a fin de mes. Uno está el remo constante de ver cómo uno hace para pagar sus cuentas. Al principio, a mí me llevó dos años y en el verano fue con la lengua afuera marzo porque obviamente aprendí después que hay un ciclo y ahora no me va a pasar de nuevo. Y ahora ya te acomodaste al flujo de fondos, a la familia, a pagar los colegios, todo lo que uno tiene que... Ya estoy bastante más acomodado. Bueno, ¿qué te tengo que decir? ¿Éxito o fracaso? No, creo que me tenés que decir éxito, pero aprender, si hay algún fracaso, aprender de él. Y la clave es la humildad, ¿o no? Totalmente. Siempre decimos nosotros que hacemos este ciclo para tres tipos de personas. Los que fracasaron, los que van a fracasar y los mentirosos. Uy, bueno, entonces no voy. No, no voy a decir lo que tienen que aprender, ¿o no? Bueno, Hernán, muchas gracias por venir. Gracias a vos, José. Hernán Schuster es titular de Speakers, también tiene su consultora que tiene que ver con charlas, pero Fuck Up Nights es lo que lo está llevando ahí a la cima. Un hombre que trabajó y trabajó mucho como este emprendedor que vas a ver ahora, un emprendedor de Endeavor, el creador de Megatlón, la principal cadena de gimnasios del país. Veamos qué es lo que dice Fernando Storchi.